Pues welcome, welcome, bienvenidos al episodio final de The Legend of Zelda Breath of the Wild y lo dejé por aquí, pero bueno, fuera de cámara estaba haciendo cosas, entre ellas os voy a enseñar, estaba haciendo comiditas, ¿vale? Ya sabéis que, pues farmeamos un montón de hierbas de Hyrule que son, tanto la hierba de Hyrule como la carne o los pescados son clave para hacer buenas recetas, ¿vale? Y una de ellas es esta, el salteado máximo que se hacía también con el rábano carne, pescado, no, carne, la hierba de Hyrule el rábano y sale esto, ¿vale? En cuanto a vitalidad, es de las mejores recetas que podéis hacer y, pues eso, luego con los platanitos los hemos mezclado con setas, etc. y nos han dado un montón de comiditas con potenciador de ataque y bueno, un poquito de todo, ¿no? Lo que he ido pudiendo hacer y cocinar pues ahí está y en cuanto a armas, solo me ha tocado esta de los amiibo mandoble de caballero y poco más ¿vale? Va a tocar que renovar porque vamos a ir al castillo de Hyrule esto ya es el episodio final, os recuerdo y vamos para allá sé que al final, por la parte trasera había un santuario en el propio castillo y vamos a intentar pillar el el escudo de Ileano me lo agarras con la mano, ¿vale? eso para empezar, te falta calle y no sé cómo se iba ya no me acuerdo y es normal, ¿no? yo me he pasado este juego una vez y media esa media la tenéis subida en YouTube y al principio sí me acordaba de dónde están las cosas de hecho hacía guías y tal, ¿no? pero ya se me ha olvidado y por cierto, he visto que han sacado un mod de islas flotantes para el Brezo de Wild no sé si lo querréis buscar si no lo queréis buscar y queréis que ponga el link de ese vídeo en la descripción pues me lo decís y yo lo pongo, ¿vale? pero sí, está guapo vas con la parabela en islas flotantes lo cual está cuanto menos curioso de ver bueno, que nos revientan en este castillo había mucha cosa que te revienta mucho guardián mucho, mucho de todo, ¿no? un poco a ver, había que llegar allí, ¿no? eso para empezar he quitado el mod de los 60 FPS porque es tontería no los vais a apreciar seguramente los 60 FPS sí que sean estables en zonas internas iba a decir pero en el episodio anterior vimos que donde los donde los GIGA tampoco era estable cuando hay muchos enemigos entonces o sea, jugar o puedo jugar a 60 FPS sí pero jugar y grabar ya hemos dejado claro que olvídate vale, hay un guardián no sé si tengo que aterrizar allí a ver que recuerde ¿dónde estoy? claro, debería ser desde ese punto creo el caso es que el salto era bastante limpio ojo el joystick por cierto he vuelto a escribir a Nixie Gaming pidiendo explicaciones del mando VSA PCS como se llame porque no es normal que en un mes me dé drift también he podido llegar a la conclusión de que puede ser mi USB debería probar en otro puerto y callarme la boca y no hablar de esto pero es que poner el cable en un puerto trasero tampoco es plan en la placa base oh dios es la malicia de Ganon omitir yo lo primero que quiero hacer es buscar el el escudo y ya no me lo agarras con la mano es verdad que Link podía subir cataratas con el traje ese de de tal creo que se entraba por aquí a ver cambia de flecha esa es podría seguir pegándolo así pero lo que hacen los pros es esto le dan un flechazo en todo el ojo y ya está suficiente galería este esto no me suena hola que sea flechas voy a gastar estas armas de veintipoco de daño porque sé que en este castillo vamos a encontrar cosas mejores castillo que vamos a intentar explorar al máximo flechas bomba hierba de hirule esto es lo bueno para cocinar aquí no hay nada supondré no entiendo por qué la explosión no les afecta bueno digamos que hemos llegado y aquí hay un petra rock y nada más hostias he gastado un rebalo y para nada a ver no veo me faltan FPS a ver ahora si puedo llegar a ver si no hago saltito ni mierdas debería poder llegar de sobra o no hay un descansillo aquí vale aquí no llegan no ni de coña un ojito de ganon al más esa es esa es y esto ya es dentro del castillo no aquí había una sala secreta donde se donde se medio veía por fuera el laboratorio de los seica que era detrás de una pared de estas no a ver allí os lo voy a enseñar el full lord hola unas flechicas pudiera ser aquí aquí es donde estaba el santuario que decía yo pudiera ser claro aquí estaba el santuario creo pero es que no suena tampoco entonces what is it las armas duran entre cero y nada vale aquí debería haber un santuario pero como se activaba de hecho debería salir de aquí del suelo no será con fuego si no sabía yo que algo había aquí oye esta escena no tendrá copyright no porque no suena nada me he estado quemando durante toda la cinemática puede ser vale el santuario seguramente no lo haga pero si lo deje marcado como punto de control vale otra espada de mierda rota mucho 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 loot no en este castillo ¿por qué será? igual que hace falta para algo Zeta Zeta de Jairo nos estamos desviando del camino porque el escudo estaba en un sótano ¿cuál ¿cuál sótano? pues ni idea también había armas guapas pero no sé dónde eso es lo que hay que buscar las armas guapas y todo eso aquí te ha dicho ¿no ves que estorbas? mandoble se romperá pronto pero bueno pues uso esta vale vale esto ya empieza a molar oye cosita de Lizalfos esto potenciaba también algunas comidas pero si no le sabes te puede salir comida caca flecha de madera merci pues creo que lo he hecho mal porque no estamos yendo al sitio del Hinox las catacumbas vale por aquí recuerdo que se podía salir por ahí lo que mete la espada maestra arco lizal de acero dinero muy útil pero no tenemos una armadura de estas mágicas que chupo rupias hay que buscar la entrada al sótano eso para empezar que los escudos que tengo no me van a aguantar los parries del Ganon ese es el problema a ver estamos aquí debería haber una entrada muy abajo será esa de aquí o es esta es una de esas dos o tres o cuatro esta es la que hemos usado ¿no? ha ido no Rick vale en teoría aquí justo debajo hay una entrada pero esta es la entrada que ya hemos usado ¿no? sí por dando esta no es igual es la anterior no fuego no y de hecho te voy hasta a matar para que no moleste más de hecho he aterrizado aquí ¿no? es que no me ubico en el mapa este 3D vale si seguimos por aquí debería haber otro hueco pero creo que este hueco nos va a dejar donde ya hemos estado pero bueno y aquí hay cosas un poquito de loot aquí en este castillo la espada no podía gastarse ¿no? la espada maestra sería muy fail que en la pelea contra Ganon se ponga en modo letargo flechas eléctricas vale aquí hay dos posibilidades o entrar por aquí que creo que es donde estaba el santuario entrar por allí vamos a probar las dos cosas vale aquí estaba el santuario eso es verdad igual me ahogo pero no pasa nada tenemos comiditas de estas para la estamina te voy a dar un poquito de pumba pumba para que no molesten era aquí todo el rato y esto ya me suena más si, si, si aquí donde está el escudo era con el hielo así aquí había como muchísimo enemigo que te salía por sorpresa es igual es too much hay que tener cuidado con las palancas porque vas liberando a estos giles what me ha matado en serio garrote del dragón arco real esto ya está bien que, como que no me cabe hay que cambiar también las armas las que sean así pochas pongo una toma por culo arco real vale se abre esto y que hay aquí nada esa no me interesa 15 de daño hagan un 2 es hacerle postillitas un pavivaz el cofre topacio pues no sé dónde estarán las armas esas to guapas las reales esas que son negras también aquí cómo se hace hay que darle al ojo y el ojo se cae aquí está la mano perro esa es flecha de madera zona zona de entrenamiento para soldados escudo y liana me lo agarras con la mano 90 defensa chaval cómo me lo voy a equipar mandoble del rayo bueno 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 aquí hay mucha cosa voy a quitar la antorcha yo creo está tomando 42 espada real pues no son malas no hay más armas guapas por aquí se ven más con el imán eso está claro hay que fijarse mucho porque luego en el castillo encima de lámparas pues te pueden poner un arco o cualquier mierda sabes vale we got the shield y esto que es escudo oxidado vale ya tenemos parte del objetivo conseguido que es el escudo y liana me lo agarras con la mano aunque nos han matado y hemos usado la mierda esa de Mifa sin querer no he ido a por a por las hadas estas lo cual mal otra rupia de shit hay que volver a entrar donde estábamos por donde es ni idea igual por aquí arriba aunque si quiero ir ahí arriba primero tendré que matar a este tondo no hay nadie pues flechas bomba no me convence las armas que llevo no me convence las armas que llevo no me convence esto no se rompe no se que raro aquí no veo ni un culo vale es una sala parecida a esta la que busco pero no es esta concretamente tiene que haber enemigos abajo a ver no llego esa es vale este es el salón no no es una mierda pero estamos cerca aquí que se desbloquea concretamente la habitación de celda puede ser o no vale esto ya sería como para ir al boss necesitamos mejores armas y tiene que haberlas ojo y a ver que armas sueltas boomerang si acaso de escudos que puedo soltar vale están mejor por lo menos no veo una mierda no se vosotros por eso por eso estoy usando esto no por otra cosa esta es la sala que decía yo puede ser pero es que no se ve un cagarro si esas armas lo he matado lo he matado de milagro abre el arma esto es lo que empezaba a molar dura un poco vale está afuera que puedo tirar esta de fuego mismo eso que es un escudo oxidado caca bueno si viene el enemigo este lo escucho pero no le veo le daré con este arma o si no pues la tira toma por culo no voy a tirar esta vale esa no la quiero no es esta sala la que digo yo es parecida pero debería haber escudos de esos de hirianos y demás o sea ahí tenemos un mandoble lo que tú quieras pero no veo ah me mataron los bueys es es en serio y tenía el escudo de Daruk madre perro de hecho debería curarme que leches no veo oye hay de que me escarra a ver el escudo el escudo el escudo el escudo es esto de mierda también se rompen fácil entonces no sé yo hasta el punto me interesan esto va a explotar esto que es escudo oxidado mandoble de caballero será mejor que el que tengo no pues no sé pues no sé no sé si me sirven estas armas la de fuego debería descartarla y pillar otra aquí no veo esto es el salón no donde mierda está el salón que ahí había armas había arcos había cositas usa mi poder siempre que quieras a ver quita deja de hacer spiderman se puede saber que haces vale y encima esto es para salir fuera no manches wey a dos fps no volvemos para adentro al menos aquí va a tres será por aquí pero sabéis cuál se la digo no es un comedor donde hay dos moblin hay dos moblin hay chimenea hecho por aquí ha venido no pues nada vamos a ir directamente al bien en el que nos ganan dos es puppet puppet ganon vale por si las dudas el mismo que vemos en wind waker solo que he crafteado de otra manera ¿dónde estoy yo voy a tirar del rebali me la suda supongo que será por aquí puede ser por aquí puede ser por aquí y luego por ahí arriba no hay cascadas o algo a ver si viene a ver si viene salto robali vale vale es aquí ya hemos llegado vamos a pegar un guardadito no sin antes comernos unas plantas manzanitas esto también un guardadito espero que no tenga copyright esta mierda que dicen si pues como en todos los juegos si ya lo sabemos señora no es suficiente para nada hasta el final del juego no tiene usted el kamehame no es que ha estado conteniendo a ganon durante 100 años mientras dormía vete ah bueno esto como es alguien le sabe a este juego a ver yo contra los frames no puedo luchar eso para empezar pero por suerte tenemos un montón de comiditas me ha venido una hostia y no se de donde todo eso me ha quitado en un momento en serio esto tenía varias fases porque me acuerdo me acuerdo lo de que va por la pared pero no era en este color era como naranja pero bueno no entiendo pues nada el efecto anterior se me se me quita resistencia al calor buena idea comer eso esa es nada no me da el timing vale fase 2 no evoluciona que no ha colado tampoco pueda o sea esto es obligatorio ¿no? de hacer muere perro esto no le hace nada ojo toma paro y paro estoy aquí preparándome 50.000 kilos de comidas y no es tan difícil más si tienes todo Dios ¿cómo te voy a poner? oh eso también es parreable en serio era parreable todo el rato como se nota que no le sé bravo espectacular es parreable 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 Y ahora que se supone que pasa I don't remember O sea, como pasaba de esta fase A hacerse un gorrino gigante ¿Cuál es el proceso? Ah, sale como un montón de Mierdicia de Ganon, ¿no? La hace una más ahí Hace 10.000 años, ¿no? Bueno, sí Bueno, pues ya nos hemos enterado Que este Ganon nació hace tiempo remoto El arco Lo cogeré Arco de luz Arco que tenía la señora durante todo este tiempo Hostia, los FPS esto Calla, hombre Tenía el arco este todo el rato Y no lo ha usado En 100 años Que sí ¿Y cuál es la zona que brilla? Crack ¿Y cuál es la zona que brilla? Es el momento Tu momento de brillar Hadouken A dos FPS Las flechas son infinitas Las flechas son infinitas, ¿no? Y este arco no se rompe Ah, sí Aunque como combate final Esto es una mierda También te lo digo Que sí Que es muy grande Mucha música bonita Ha llegado aquí después de 500 horas Que lo compro A ver que vas a hacer el gorrinillo Una vez que no puedes ir con tu vida Es que esto no es Ganon Esto no es satisfactorio Es como luchar contra la marioneta de Ganon Pero luego En todo Zelda hay un uno contra uno, ¿no? Ah, no En este no O sea, en Twilight Princess Teníamos La fase de la princesa Zelda poseída El gorrino este Y luego ya El uno contra uno Contra Ganon 2 Aquí eso es lo que le falta Yo creo que si hubiesen sacado Esa fase Contra Ganondorf Al final No hubiese hecho falta Tears of the kingdom Así de triste Bueno, sacas ya La última ¿O qué? Tiro aquí ¿Cómo era que Después de esta pelea Te podías pirar Con el arco Con el arco Ya te lo quedas A ver a lo tuyo Está guapo, ¿no? El bicho Ah, sí ¿Pretendes que haga un salto Con el caballo Con el caballo En plan épico Así Bueno, pues ahora ya no tengo caballo Y cague Toma, hombre Ah, bueno ¿Qué haces? Voy a cagarla al final Pues sí Lo ha escondido Voy a morir Ah, pues no Yo los aprovecho Pero Hay que hacerlo En caballo Épicamente Sí o sí Bueno, el caballo Está pirando Así Joder Hay que hacerlo así Por narices En serio Pues nada Me ha matado un chorro Un chorro de escupitajo De Ganon Pues nada Así es como acaba The Breath of the Wild No ha estado mal Me ha sobrado hasta comida A ver Es mucho más difícil Si viene sin Sin las ventajas De los campeones A ver ¿Va a hacer otro Sin Kuhaduken? ¿O qué va a hacer? Gaku Es que claro Aquí en este juego Los poderes No te los explican Link no tiene Trifuerza de valor Esta Parece ser que la tiene Entera para ella Si la tiene Entera para ella La trifuerza Significa que esto Va antes de Ocarina of Time Pero claro No te explican Una mierda Y los creadores Del juego Tampoco te explican Una mierda Así que Lo ha transformado Ya no es un gorrino Ahora es un gorrino volador ¿No? ¿Qué va a hacer? Sorprendenme Zelda Haz lo tuyo Vale Tienes ahí todo el Kamehame La trifuerza entera Para ti sola Muy bien Muy bien Egoísta Topa ti Claro Igual por eso Tiene que rezar En todas las En todas las estatuas De De Dean De Farore Y de la otra Las tres Para tener la trifuerza entera Derrota Ganon completado Muy bien Pues hasta aquí la serie Espero que os haya molado Dejate un like Comparte Y Pues hasta aquí Ha sido una serie Disfrutona En cuanto al comentario No habrá sido la mejor De todas Porque si que es un poco Cansaete Las partes en las que Te matan mucho Como la mierda Esa de los Giga A ver señora Cállete Cállate Que esto nos mete En copyright Y bueno Tener que repetir Y repetir Pues es un poco cansado Y al final Acabas hasta la polla De hablar No es que yo sea La persona más habladora Del mundo Así que Pues espero que lo tengáis En cuenta Y lo valoréis Con un bonito like Así que hasta aquí Y hasta la próxima Cracks